El cuadro era desgarrador en las afueras y en el interior de la granja penal de Comayagua, en el centro de Honduras, donde cinco equipos forenses comenzaron la ardua tarea de identificar los restos de las víctimas mortales del incendio registrado en esta cárcel, que se convierte en la peor tragedia carcelaria en América Latina en 25 años. La cifra de fallecidos está pendiente de confirmación, pero el Ministerio Público la ubicó en 358, incluido uno de los heridos que había sido trasladado al Hotel Escuela de Tegucigalpa, Alba Mejía del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares. El Estado es el responsable de garantizar la seguridad, la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La identificación de los restos, muchos totalmente calcinados, que quedaron apilados en cinco celdas de uno de los dos módulos de la prisión, comenzó en medio de la consternación de los familiares de reclusos, algunos porque ya sabían de su muerte y otros porque desconocían su paradero. Damaris Cáceres Hernández, familiar de uno de los reclusos. Primero que los bomberos estuvieron aquí en el portón, porque ellos pedían auxilio, porque no les abrieron, porque no los despacharon, no que los dejaron que se quemaran. Hasta ahora se desconocen las causas del siniestro, el tercero de gran magnitud que se registra en los últimos diez años en las asesinadas cárceles de Honduras, calificadas como bombas de tiempo con mecha corta por representantes de organismos defensores de los derechos humanos. Coronel Leónel Silva, comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Comayagua. El momento en que a nosotros se nos llama a las 10 y 56 minutos. Las autoridades investigan la posibilidad de que algunos de los más de 850 reos de la cárcel de Comayagua hayan aprovechado el caos para fugarse. ¿Y por qué no lo dan entonces?